Afortunamente puso el cuerpo ahora en la marca Tostín Amarilla que le habló a los defensores. Hay que estar atento Federico. Es el momento de sacar el León de adentro, de sacar todo lo que queda. Pato, últimos minutos, se viene contado Ecuador. Arriba otra vez el centro, la saca Anthony Silva. Intentaba Brian Zamudio, la tiene gruesa ahora. Barón por izquierda, otra vez viene Ecuador. Estupiñán va a meter el centro. Gol de Ecuador. Anthony Silva dudó una enormidad. Y en el segundo palo atropelló el jugador ecuatoriano. Y entonces el esquema que no me llegó al arco, que no creó peligro. ¿En qué queda? Ser un poco más pretencioso. Vamos a ver quién convirtió, porque no alcancé a ver el que cabecea en el segundo palo. Pero la misma historia de siempre, ¿no? Aguantando todo el partido sobre la hora, nos marcan el gol y ahora Paraguay se va a apurar. El que apareció fue el número dos, ¿verdad? Es Torres, ¿verdad? Félix Torres. Haciendo una de Félix Torres. Bueno, señores, gana Ecuador un tercero. La opinión de Loco Burgos. Bueno, yo quiero empezar a compartir y distribuir culpas. Totina Amarilla era el único que estaba marcando en ese costado derecho. Estupiñán va por el costado izquierdo con tanta tranquilidad. ¿Dónde estaba Robert Rojas? No lo estaban siguiendo. Bueno, metió el centro, pero a placer, a donde quería llegar. Y ahí es donde entra también la parte de Antonio Isilva. Que no sale, no corta y le comen las espaldas a Héctor David Martínez. Para mí, tres culpables. 33, 33, 33 y 34. Le doy un porciento más a Antonio Isilva por esa no salida, por esa duda que tuvo en esta jugada que nos cuesta ahora el partido. Federico Pérez. Pelota en el área de Chica, claramente Antonio Isilva podría haber salido a pescarla. La mira varias veces, no se decide nunca. Le cae a la espalda, fácil gol por el fondo del área paraguaya. Y por sobre todo, como decía Loco, Estupiñán a media marcha. Lo dejaron muy solo por el costado. Se estaba desinflando la defensa paraguaya. Nos estábamos creando sin aire en Quito. Y Ecuador sobre el final nos gana 1 a 0. El gol, Proenza, ¿qué minuto? 43 minutos, segundo tiempo. Bueno, no sé qué decir, no... Con este técnico nos vamos a llegar al Mundial. Es lo único que les digo. Con este señor nos vamos a llegar a la Copa del Mundo. Es muy terco, él cree que él sabe todo. Y de bielsa me parece que el pelo en el culo es lo que tiene. Y así no fue. Bueno, aquí intentaba otra vez Paraguay. La pelota que la saca en largo va terminando el compromiso. Un minuto le queda a Hugo Mano. El árbitro deja seguir. Para mí Hugo Mano. Si es gol de Ecuador, tiene que controlar el VAR en la PP. Y se va dando un largo gol. Pero Ecuador está tranquilo. Insiste otra vez el conjunto ecuatoriano. Corozo la tiene. Más atrás ahora para Estupiñán. En la media cancha, Grosso. Grosso otra vez. Atrás la pelota para León. Bayron Castillo. Toca Ecuador. Termina el compromiso, señores. Hasta el 95 nos vamos. Estamos en 94 con 20. Insiste Ecuador. Va al ataque. Viene el segundo, eh. Segundo de Ecuador. Segundo de Ecuador. Dos a cero Ecuador. Sí, Burgos. Y lo decíamos. Ya Paraguay estaba entregado. Paraguay estaba... Sí, ya estaba totalmente relegado y regalado la albirroja. Y ahora Ecuador aprovecha todo este momento para golpear en el último minuto de partido. No solamente fue un baile en la jugada previa. Toques sucesivos. Sino también la gran definición. Una defensa totalmente desconcertada. Federico Pérez. Ya no teníamos agresividad en el medio campo. Entran por donde quieren realmente los ecuatorianos. Esa estrada. El que ingresó. El delantero encaró. Dejó a jugadores de lado. Sin ningún inconveniente. Nadie le cruzó la pierna. Anthony Silva se regala también. Le regala el poste del arquero. Se abre totalmente de la jugada. Anthony queda en evidencia en ambas jugadas. Junior Alonso también que salió muy lejos. Ni siquiera estuvo cerca de disputar la pelota. Paraguay se vino abajo sobre el final del partido. Lo aprovechó Ecuador. Vamos a cero el resultado. ¿El momento del gol de Provenza? 50 minutos. Segundo tiempo, Pato. Bueno. Se siente la altura. Terminamos sin oxígeno. El esfuerzo fue grande. Los muchachos. El equipo no llegó. Vamos a ver qué dice Berizo. Que nos quiere que se le critique. Él dice, no hay que criticar. Esto es paz. Paz, hermano. Vamos a llegar. No llegamos a otro mundial otra vez. Con este técnico no llegamos. Así es categórico. Con este señor no vamos a llegar. Ahora Paraguay está obligado a ganar los dos partidos que tiene en casa. Contra Colombia. Y contra Venezuela. Ya estaba luego obligado. Pero ahora los dos. Acaba de terminar el partido Ecuador 2 Paraguay. Cero comentario final de Marcelo Burgos. De Federico Pérez Internacional. En una presentación. Centro de Yoko Hama.